Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángel. En el vídeo de hoy vamos a reciclar un conjunto de baños, así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Como os decía en la intro, en el vídeo de hoy vamos a reciclar estos tres elementos. Una cajita de metal, un bote para jabón de plástico y un cepillo para el pelo, también de plástico. Lo primero que voy a hacer es lijar con una lija de grano gordo los dos elementos de plástico, para darle agarre a la superficie y quitarle todo el satinado. Lijamos muy bien toda la superficie del bote hasta que quede completamente arañada. Y voy a hacer lo mismo en el cepillo del pelo, como es de plástico, también lo voy a lijar hasta que quede completamente arañado. Ahora vamos a aplicar una capa de barniz ultramate de American Deco Art. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Con una pequeña esponjita lo vamos a aplicar por toda la superficie que hemos lijado. Por el cepillo, también por toda la superficie del bote de plástico. En el bote de metal no hace falta que apliquemos el barniz, esto es simplemente para sellar toda la superficie que hemos lijado. Ahora vamos a utilizar la pintura acrílica de American Deco Art en color blanco de titanio. La vamos a aplicar con una pequeña esponja a toquecitos para crear textura sobre todos los elementos de nuestro conjunto. La aplico con una esponja en vez de aplicarla con un pincel para crear un poco de textura. Para decoupage voy a utilizar esta servilleta de la cual voy a recortar los elementos por separado. Voy a ir humedeciendo el borde y rompiendo para que quede el corte más irregular. También voy a quitar las dos capas blancas de detrás. Para el decoupage vamos a utilizar el pegamento para decoupage lavable de American Deco Art. Con este pegamento podemos mojar nuestro trabajo y no pasa absolutamente nada. Ponemos la servilleta sobre la pieza de metal y vamos aplicando el pegamento desde el centro del dibujo hacia afuera. Con pinceladas largas y el pincel bastante cargado de pegamento. De esta manera vamos a ir decorando nuestra pieza, esta en concreto que es de metal, la vamos a ir decorando. Esta como ya estaba pintada en blanco no la habíamos pintado con la pintura acrílica. Vamos a decorar ahora el lateral. Vamos a darle la forma y ahora con el pegamento vamos a ir pegando la servilleta. Hacemos lo mismo con el bote de plástico. Ponemos la servilleta y vamos aplicando el pegamento desde el centro hacia afuera. Con el pincel bastante cargado de pegamento con pinceladas desde el centro hacia afuera. Como veis con la mano voy estirando la servilleta para que no coja ninguna arruga. Por si no lo sabes te recuerdo que tengo un nuevo canal de manualidades. Tienes el enlace en la esquina de arriba de tu pantalla, así que suscríbete y marca la campanita para no perderte nada. Como veis me ayudo de la mano para estirar la servilleta y que así de esta manera no quede ninguna arruga. De la misma forma vamos a ir decorando el cepillo. Ponemos la servilleta y vamos aplicando el pegamento desde el centro hacia afuera. Con pinceladas cargadas de pegamento hacia afuera. Una vez seco el decoupage voy a integrar un poco la servilleta en el blanco del fondo. Para ello voy a utilizar la esponja y un poquito de pintura blanca de la misma que habíamos utilizado anteriormente. Para hacer este trabajo lo más recomendable es buscar una servilleta que tenga un fondo blanco. Así podrás integrarla más fácilmente en tu trabajo. Vamos aplicando la pintura para integrar el blanco en la servilleta y que así no se vea lo que es el borde entre la servilleta y el blanco del fondo. Para hacer este trabajo puedes reciclar cualquier elemento de plástico que tengas. No tiene por qué ser un cepillo sino cualquier bote de plástico que tengas para adornar tu baño. Por cierto que este trabajo lo hice hace tiempo y lo he estado utilizando en el baño. Se ha mojado con agua y aguanta perfectamente. Así que no tengáis miedo a mojarlo y a utilizarlo en el baño porque se puede utilizar sin ningún problema. Una vez seca la pintura vamos a aplicar una nueva capa de barniz ultramatte de American Deco Art. Lo volvemos a aplicar con una esponja sobre toda la superficie que ya habíamos terminado. Recuerda que la capa de barniz es muy importante para proteger todos nuestros trabajos. Así nos dura mucho más tiempo. Bueno y como ya sabéis yo siempre le pongo algún lacito, algún encaje, algunas perlitas. Pero esta vez como es para el cuarto de baño no le voy a poner nada más que este barniz. Y ahora cuando termine de poner el barniz lo voy a dejar secar y ya habremos terminado el trabajo. Y ya tenemos el trabajo terminado. Fijaros que bonito ha quedado. Deciros que se puede mojar sin ningún problema. Podemos utilizarlo en el cuarto de baño que tranquilamente no se va a estropear. Y bueno como siempre dejadme un comentario, dadle a like y no olvidéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido. Un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por ver el video